Teniendo rancho y caballo Es más liviana la pena Teniendo rancho y caballo Es más liviana la pena De todo aquello que tuve Solo el recuerdo me queda De todo aquello que tuve Solo el recuerdo me queda Nada más, nada más No tengo cuentas con Dios Mis cuentas son con los hombres No tengo cuentas con Dios Mis cuentas son con los hombres Yo rezo en el llano abierto Y me hago león en el monte Yo rezo en el llano abierto Y me hago león en el monte Nada más, nada más Me gusta mirarlo al hombre Plantado sobre la tierra Me gusta mirarlo al hombre Plantado sobre la tierra Como una piedra en la cumbre Como un faro en la ribera Como una piedra en la cumbre Como un faro en la ribera Nada más, nada más Nada más, nada más Nada más El que tenga alguna duda Que se lo pregunte al che Y el que tenga alguna duda Que se lo pregunte al che Nada más, nada más Y el que tenga la cumbre ¡Gracias!